Hola. Yo soy un Geo. Y yo soy Calamardo y soy tan... Que de solo oír mi nombre a tu vieja le dan mil orgasmos. Quiero... Ser un neco. Y yo un Geo. ¿Da? ¿Qué va? Yo soy Geo. Soy la única en pensar que ese nombre lo sacaste de algún juego de Mega Man. Tú cállate que nadie te pregunto. Vale verga yo soy el nuevo Geo. Pero a mí me quieren más. Perras por favor. Nosotros llevamos a Geo a donde está ahora. ¿Quién rayos sacó a estos de la papelera de reciclaje? El locuendo es una mierda. Mentira, alto espera, sí, sí es una mierda. Pero al menos entretiene su rato. Nosotras somos Geo. Pero con vagina, eh we. Puta el weón travesti, en mis tiempos las mujeres eran mujeres y los hombres cuestan... Yo mejor no digo nada. Igual yo soy más pro, porque... I'm sexy and I know it. Eh, disculpa no te oí, debe ser porque tú eres el avatar secundario y ustedes los desechados. Viejo siempre eres tan cruel. Oh, pobrecito. Viejo. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. No soy viejo por la chucha, solo tengo 17. Pero te ves de 15. No me refería a eso, Ohun. ¡Suscríbete al canal!